Por petición de un fiscal de la seccional Cesar, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro de reclusión contra Rafael Bermúdez Archila, presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravado. La detención judicial está relacionada con los hechos que se registraron el pasado 25 de marzo en medio de una discusión en la que al parecer Bermúdez Archila agredió físicamente a su compañera sentimental con un cable en repetidas ocasiones y con un tubo. Por este hecho, la mujer recibió una incapacidad de 12 días expedida por el Instituto de Medicina Legal. De acuerdo a la investigación, durante 35 años de convivencia con esta persona, la víctima había recibido agresiones por parte de su pareja con todo tipo de objetos, como palos, correas, zapatos y machetes, entre otros. En una ocasión, presuntamente, le causó una herida de gravedad con un martillo en un tobillo. El procesado, que fue capturado el pasado 6 de julio, por la Policía Nacional, no se allanó a los cargos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!